Dos personas han fallecido en Míjar tras sufrir una agresión con arma de fuego y una de ellas es un hombre de 56 años que presenta un disparo en la cabeza. El delegado del gobierno en Andalucía habla de su nuevo cargo pero también de la situación política y de las negociaciones que se llevan a cabo para que Susana Díaz pueda o no conseguirse presidenta de la Junta de Andalucía. Luciano Alonso regresó al circuito de Jerez sin ocultar que es un gran seguidor de la competición y que el duelo entre Rossi, Márquez y Lorenzo ha añadido en esta ocasión un valor añadido a la emoción de la prueba. La Audiencia Nacional ha prohibido al expresidente de Banco Inter sacar de España un cuadro de Picasso valorado en 26,2 millones de euros. Tres goles de Ronaldo dieron la victoria al Madrid ante el Sevilla. El Málaga, que falló un penalti, sigue sin ganar y llevan ocho jornadas. El líder se impuso al Córdoba por ocho goles a cero. La llegada de un nuevo técnico al Granada le ha dado la victoria frente al Getafe. Ocasión perdida la del Betis que no supo mantener la ventaja sobre el Sporting de Gijón. El recreativo de Huelva volvió a caer derrotado ante el Mirandés. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucionformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito The New Letter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email. ¡Gracias!